Un delincuente se llevó dinero en efectivo y aparatos electrónicos de una reconocida sanguchería en San Miguel. El ladrón no forzó ninguna cerradura, ya que tenía las llaves del local. No forzó la cerradura, abrió la puerta con las llaves y entró para llevarse las ganancias del día y dos tablets. Se han robado dos tablets Samsung que tienen con línea de teléfono, que también ya está bloqueada, y se han llevado el efectivo a la caja chica, que es de 500 soles, y la beta, que es poco también, como mil soles, mil soles aproximadamente en el dinero en efectivo y las tablets, porque la mayoría es con tarjeta. El robo sucedió en una sanguchería en San Miguel. El delincuente entró al local de madrugada. Según el agraviado, sabía dónde guardaba el dinero y los objetos de valor. Se demoró menos de 30 segundos. Porque él ha entrado, Miguel, abriendo la puerta. Abriendo la puerta, tiene llave. Entonces ya justamente ahora, como estamos remodelando, vamos a cambiar todo, pues, ¿no? Porque entra y exactamente va a buscar el dinero y las tablets de las aplicaciones, todo, y sale como sin nada. El delincuente estaba con mascarilla, una capucha y guantes de látex. Imagino que después se haya sacado la mascarilla, se haya quitado, ¿no? ¿Tú no lo reconoces ni siquiera por su forma de caminar? No, no la reconozco, pues, no la reconozco, pero yo creo y estoy seguro que ha sido alguien que ha trabajado conmigo hace tiempo o alguien que esté enluido ahí, pues, ¿no es cierto? Porque a veces al personal de confianza, si uno se le da la llave para que ha... Se le da la llave al personal de confianza. Claro. El dueño de la sanguchería está recogiendo más evidencias para tratar de identificar al delincuente con las pruebas a la Policía Nacional. ¡Gracias!